El día de hoy, el portal TV Notas dio a conocer la impactante noticia de que la actriz Marimar Vega y Horacio Pancheri ya son pareja, pues además de que se les ha captado como tal, sus fuentes informaron que ya llevan un mes y medio viviendo juntos. Aunque supuestamente Marimar y Adrián Uribe habían hecho un viaje a los Emiratos Árabes Unidos para saber en qué rumbo iría su relación, ya quedó demostrado que decidieron dejarla hasta ahí, tras lo cual la guapa Marimar definió su rumbo amoroso y decidió quedarse con el galán Horacio Pancheri, con quien hasta el momento, continúa. Sin embargo, quien parece que no está muy contento con la noticia es Luis Ernesto Franco, ex marido de Marimar, pues tras darse a conocer la noticia, el también actor compartió en sus redes sociales una fotografía en la que escribió un mensaje sobre sus heridas amorosas y la forma en que las enfrenta. Si te hirieron no es tu culpa, sanar sí es tu responsabilidad, no veas el pasado con culpa, ve el futuro con responsabilidad. Las decisiones que los demás tomen no es tu culpa, tus decisiones son tu responsabilidad. En la instantánea, Luis Ernesto aparece cruzado de brazos mientras mira a la derecha, levantando una de las cejas. Además, los claroscuros de la imagen le dan un ambiente un tanto severo. Cabe recordar que, en una entrevista para TV Notas, un informante secreto reveló que, aunque Marimar y Horacio ya llevan un tiempo viviendo juntos en el departamento de él, las cosas no pintan muy bien, pues ya habrían tenido sus primeras discusiones e por los arranques de ella, además, aseguró que Horacio la esconde. En cuanto a Adrián Uribe, el informante dijo que durante su viaje a Dubai con Marimar prometieron no volver a separarse, gusto que les duró solo unos meses. Con información de TV Notas y la neta, noticias, fotos de TV Notas e Instagram, arroba marimarvega y arroba guerofranco. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.